Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este, pues el save de Hull City en modo carrera, vamos a reconstruir a Hull City, vamos a llevar a Hull City a la primera división y pues hemos estado avanzando, ¿no? Hemos estado avanzando, así que vamos a ver dónde nos quedamos en el último momento, creo que he estado jugando fuera de stream o bueno, de grabación para avanzarle a la temporada, ¿no? Y para que podamos ver cómo empieza la transformación. Cris Bedía se ha convertido en un jugador sumamente importante en el equipo, la verdad, y lo podemos ver por sus números, basado en sus números y basado en completamente cómo se ha cargado el equipo. Vamos a ver cómo van los números. Estamos en tercer lugar con 15 puntos, hemos jugado 8 partidos tercer lugar con 15 puntos, empatado con Luton. Ahí podemos ver cómo está el Luton Town en segundo lugar. El Leeds está en primer lugar. Sheffield está en cuarto lugar, empatado conmigo. Tenemos casi, casi los mismos números. Yo estoy batallando en la cuestión defensiva, me están metiendo muchos goles en comparación a los demás equipos que están en la misma posición que yo y, bueno, en la misma zona de la tabla que yo. En cuestión de goles a favor, tengo buenos números. Entonces, el Bedía, este Cris Bedía, me está ayudando muchísimo. Me está ayudando muchísimo a mantener a flote el barco. Hoy vamos a jugar contra el Norwich, que está en séptimo lugar con solo dos puntos abajo de nosotros, marcadores de los resultados de septiembre. Jugamos contra el Hull City el 13 de septiembre. Luego jugamos contra el Stoke. No, jugamos contra el Hull City. Jugamos contra el Sheffield. 4-2 les ganamos. Les ganamos a Stoke 2-1. Le ganamos al Carlisle United. Ah, no, empatamos con Carlisle United. Cris Bedía, 10 goles lleva en 8 partidos. 7 goles de Daniel James en 8 partidos también. Mark Harris de Oxford United. Hay que tener muy, muy en cuenta esos números porque, pues, de aquí es donde puedo sacar mi siguiente, a mi siguiente fichaje, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, Daniel James está muy bien. Daniel James está muy bien. Que está a préstamo, hay que recordar. Está a préstamo Bedía. Entonces, hay que checar si lo podemos fichar, ¿no? ¿Cuánto costaría Cris Bedía? 2.1 millones de dólares. Perdón. Perdón, perdón. Ocho meses tiene más de contrato. Yo, Pedro, igual. Cris Bedía lleva 10 goles en 11 partidos. Bellumi lleva 2. Melem lleva 2. Zambrano lleva 1. Pero bueno, así más o menos estamos situados en la tabla, gente. Vamos a ver cómo nos va contra el Norwich. Omur está siendo muy poco influyente en el juego. Entonces, yo creo que vamos a darle oportunidad a... Uy, Páez está a medias, ¿eh? Vamos a darle una oportunidad a Casey Palmer para que se gane esa posición. Páez va a la reserva porque está un poco cansado. Pues vamos a darle así. Creo que estos jugadores pueden dar... Pueden dar mucho por el que más. Y así se ve la gente, vean. Todos están alegres. Ahí están en el estadio de Norwich City. ¡Qué bonito estadio! ¡Qué bonito estadio! ¡Qué bonito estadio! Carrow Road se llama. El estadio de Norwich City. ¡Ah, qué bonito, güey! ¡Qué bonito! El protocolo también. Ahí está el portero. ¿Quién es? ¿De Gea? No, no creo que sea de Gea, ¿no? Entonces se me hizo muy afigurado a De Gea. Un parecido a De Gea. Covarto. Sargent. ¡Ah, Sargent! Hay que tener cuidado con Sargent. ¡Caray! Se parece mucho a De Gea. No creo. No creo, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Vamos allá, gente. Vamos allá. Inicia este partido. Núñez. Norwich City, el número 7. El puesto número 7 en la tabla de posiciones. Contra Hull City. Ahora Bellumi. Y Bellumi ataca. Y Bellumi... ¡Ah, se lleva a uno! Bueno, espera mucho el defensa central, la defensa lateral para salir. Espera muchísimo. Y ahí viene Burstow. Burstow. ¡Casey Palmer! Gol. Gol. ¡Casey Palmer! Toma la batuta. Le toca el balón a Burstow. Burstow. Encuentra a Casey Palmer. Casey Palmer le cruza el balón al portero. Y Casey Palmer está aprovechando su oportunidad al minuto 18. Aprovechando y metiendo gol. Qué buen jugador es. Casey Palmer lo tenía en la banca por Omur. Omur está un poco que sudando, ¿no? Sudando, claro que le gusta. Le viene bien que su compañero anote. Pero, pues, esta es la competencia directa. Y aquí viene Borja Sainz. Borja Sainz, pero ahí estaba Bellumi. Casey Palmer y Zambrano. Roba el balón muy bien. Aquí viene Casey Palmer. Con Longman. Longman. Y ve ahí a Bellumi. Bellumi, pero sale el portero. Gane. Aquí tiene el balón Zambrano. Se acaba. Justo en este momento es cuando dice el árbitro. ¿Sabes qué? Vamos al segundo tiempo. Pisado por. O, hecho por Casey Palmer. Me leen. Toca el balón. Gilles. Ah, pero pierde el balón. Pierde el balón. Y aquí viene. Cuidado. Cuidado. Cuidado que se viene el tiro. Gol. Era una descuelgada que no parecía traer mucho. George Sargent corre hacia el espacio. Sale el portero Pandora y entra ese tiro bombeadito. Golazo. Golazo de Sargent. Y este es el problema que tiene Hull City. Cuando va ganando, tiene el partido dominado. No sabe cerrar los partidos. Y ahora viene Borja Sainz. Y cuidado va a tener Longman. Longman se la baja a Gilles. Gilles. Recórtese adentro. Tiene el balón con Zambrano. Zambrano. Casey Palmer. Casey Palmer. Aquí lo tiene Longman. 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 Se puede llevar a uno. Longman. Regresa. Y dice, no. Mejor vamos otra vez con Casey Palmer que dicte el juego. Y ahí está Casey Palmer. Le toca el balón a Bellumi. Bellumi. Y viene. Verstow. Qué jugada. Qué sincronización. Qué triangulación. Increíble. De estos jugadores del Hull City. Vean qué bien juegan. Qué bien jugaron este balón. Esta jugada. Increíblemente. Casey Palmer siendo el jugador que domina. Que orquesta. Que dicta el juego. Que pone el tempo. Que tiene el temple. Y Borja Sainz quiere. Ganar terreno. No puede. Uy. Gana el balón Borja Sainz. Núñez estaba fuera de la posición. Pero ahora ya tiene el balón. No importa mucho. Viene Zambrano robando el balón. Muy bien. Va a entrar Gonzalo Puerta por Zambrano. Zambrano. Un jugador que está defendiendo muy bien. Pero. Pues hay que darle chance. A Gonzalo Puerta también. Va a salir creo que Casey Palmer. Pedro va a pelear. Pelear por todos los balones. Stacy. Viene tocando. Con Gibbs. Gibbs. Núñez. Núñez. Viene con el balón. Toca. Hacia dónde está Gibbs. Gibbs. Muy bien. Alzate. Alzate. Le da el balón. Cuidado. Joao Pedro. Gol de Joao Pedro. Balón de Alzate. Pega de tres dedos. Cruzado. Cruza el balón con los tres dedos. Y cuidado que ahora. Está tres a uno. Y se puede venir una goleada. Si todavía queda tiempo. Pringue. Tiene que hacer el seto porque no tiene para más. No tiene para más. Pero no había muchos en el. En la. En el área tampoco. Núñez. Núñez. Juega el balón por arriba. No. Nada. Ahí está Camara. Camara toca el balón con Alzate. Alzate. Pierde el balón muy fácilmente. Alzate. Pero aquí lo recupera muy bien. Muy bien. Y así. Se acaba este partido. Hull. Gana tres a uno. Gente. Vamos a preparar este partido contra el Sunderland. Creo que jugó muy bien Casey Palmer. Gilles. Melem. Casey Palmer. Palmer. Y Páez. Son los que yo creo que van a ser los protagonistas de este partido. Alguien. A sus compañeros para seguir. En ese camino. Y cuidado. Que aquí está el Sunderland. Y empieza el partido. Neil. Llobe. Y viene Mando. Mando. Toca el balón. Y la quita Jones. Muy bien. Casey Palmer. Zambrano. Pero ahí está. Está ahí. Muy bien. Y viene Zambrano ahora. Zambrano. Bien. Toca a Palmer antes de que le quiten el balón. Y ahora viene Kendrick Paez. Kendrick Paez. Jugando por primera vez como volante izquierdo. Jugando por primera vez como volante izquierdo. Él es un jugador zurdo. Y vean. Y vean. Ya hace un perfil para su pierna. Y de nuevo tiene el balón. Y Kendrick Paez. Y Gilles. Y Gilles. Y Kendrick Paez. Y viene el centro de Gilles. Ahí estaba Bedia. Bedia y gana. Drame. Muy bien por arriba. Bien. Econoli. Gilles. Roba el balón. Y de nuevo. Aquí viene de nuevo el juego. Casey Palmer. Casey Palmer. Ahora tomando el control en todo el medio campo. No tiene nadie que le quite el balón. Y aquí viene Gilles. Gol. Golazo de Belumi. Gilles pudo haber entrado ese balón. Iba a entrar. Pero Belumi se aprovecha y dice. No. Este lo tengo que asegurar. Y va a ser mi gol. Vean. Ahí parecía que podía haber entrado el balón de Gilles. Pero llega Belumi. Y ahí está ya el Hull City ganando 1-0 al minuto 25. Un dominio total. No hemos visto ningún tiro de gol de el Sunderland. Un dominio total. De Hull City. Defensivamente se ha parado muy bien. Y ofensivamente ha mantenido las cosas bajo control. Y viene aquí Robert. Robert le pega. Se miraba como un balón que no llevaba nada. Pero al final se le empieza a complicar. A Pandur. Y otra vez Pandur. Otra vez Pandur. Viene Brown. Brown remata. Ah. No. Henry Paz la va a recuperar. Henry Paz la va a dormir. Balón los de Sunderland. Pero pues no. No significa nada. Si no puedes hacer daño. ¿No? O no puedes acertarte. Aproximarte. Ni siquiera. Causar un poco nervios. Un poco de nerviosismo en los jugadores. Y aquí viene Casey Palmer. Viene el balón. Bedía. Bedía. Gilles. Es un jugador que ataca mucho. Tendry Paz está flotando. Deja que se vaya. Dulzame. El balón Roberts. Roberts. Sale al kit de Beiner. Pero se lo quitaron muy fácil. Viene Conoli. 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 Ya no lo dejaron entrar. Ya no lo dejaron entrar muy bien. La cobertura. Uy. Cuidado. Ay no. Ay no. Zach Weiner. Acaba de empatar el balón con un autobol. Zach Weiner. ¿Qué hizo aquí? Zach Weiner. No supo ni él. Ni él supo qué hizo. Roberts toca el balón con Conoli. Conoli. Muy bien. Ahí está Jones. Zambrano. Homer. Belume. 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 Vean cómo se lleva a uno, a otro y a otro. Y ahora viene Bedía. Bedía. Tiene el pase para Palmer. Viene el tiro. Goal de Palmer. Ahí entra Humor. Vean. Humor entrando. Cuidado. Cuidado. Viene Conoli. Uy. Muy bien Bandur. Jones. Jones. Quita el balón. Jones. Ahora se la da Henry Páez. Henry Páez. Hacer lo que le gusta. Henry Páez. Hacer lo que le gusta. Le gusta encarar. Le gusta llevar el balón. Y ahí está. Uf. Y no lo podían parar al menos que le metieran un patarón. Así como lo hizo. Roja. Roja para Daniel. Sí. Ya tenía. Ya tenía amarillo a Daniel. Cómo se atrevió a hacer eso. Y hacérselo a Henry Páez justo. Viene ahora Robert. Robert. Viene con el centro. ¡No! ¡Pandur! Isidoro le remate en la cara a Pandur. Pero Pandur sale avante de eso. Y otra vez Pandur. Increíble. Increíble. En el último minuto Pandur. Logra salvar al Hull City. Vean cómo todos van. Y festejan con él. Claro que saben que Pandur hoy les dio tres puntos. Casey Palmer un gol. Abdulcadiro Moore. Cuidado. Cuidado con esta dupla. Abdulcadiro Moore y Casey Palmer. Vamos a ver cómo nos va. Hull City contra Burnley. Vamos a jugar con un equipo semi alternativo. Porque vean. Estaba el día cansado. Está Longman. Está ahí jugando. Pero ya está de regreso. Liam Miller. Moore está jugando de una manera increíble. Hoy sí juega a Coyo. Hoy sí juega a Bidia. Sí. Aquí viene a Moore. Como volver. Con la facilidad que toca el balón. Está Gilles. Gilles con Longman. Gilles hizo una gran dupla el juego pasado con Country Pies. Sengo. Este es el equipo que muchos dirían que va a entrar a primer. ¡Uh! Primera división en Pandur. Un portero de primera división. Eso es lo que tienen en Pandur. Y cuidado que viene el remate de Jordan. Vamos a ver si puede. Joan Jordan. Vamos a ver si puede el Hull City hacer su juego en contra de este equipo. Que es de los que muchos pensarían que es candidatísimo a estar en primera división. Burns con Humor. Humor Belumi. Belumi toca el balón con Bidia. Bidia tiene. Viene. Ve el espacio que tiene Gilles. Y Gilles va a atacar el espacio. Gilles va a atacar el espacio. ¡Uy! El Gilles en el centro parecía bueno. Lo tiene. Kullen manda el pase larguísimo para donde está ahí. Y la recupera Benson. Benson viene. Benson viene. Benson viene. Benson pasa el balón. Ahí está Pandur. Pandur. Ahí está el centro. ¡Plemin! ¡Uf! Pandur de nuevo. Pandur el juego pasado dio tres puntos al Hull City. Hoy cuántos puntos le va a dar. Aquí viene Coyle recuperando. Y ahí está Humor. Humor recupera. No dejan que el Bernie salga de ahí. Longman. Viene el centro. Parece bueno. Jones y sigue el ataque. Sigue el ataque de Hull City. El kill pase para Gilles. Gilles cambia de perfil. Melem. Melem. Humor. Y ahora Trafford. Trata de aprovechar eso. Viene Melem. Melem. Y otra vez Gilles. Otra vez Gilles. Y otra vez Longman. Y otra vez Gilles. Y otra vez Gilles. Y este jugador ha sido dominante en esta banda. Viene Bellumi. Bellumi. No puede entrar. No puede dar el pase. Pero ahí está Humor. Humor. La toca con Jones. Bien ahí. Bien ahí Gilles. De nuevo. Burns está en el centro. La va a ganar Burns. Ahí está Burns. Justo. El pase que necesitaba de Gilles. Burns. Es altísimo. Como no lo van a marcar entre dos. Y le toca el más bajo de la defensa. Burns le gana fácilmente. Fécilmente descuelga ese balón con la cabeza. Y ahí está. Uno a cero. Ganando con el gol de Philly Burns. Philly Burns. Un jovencito. Un jovencito que recién debuta esta temporada para su equipo. Con los volantes que pisan el área. Con el nueve. Con el extremo. Con el otro lateral. Cuidado que viene Tresor. Y ahí está Burns. Muy bien Burns. Muy bien Burns. Bellumi. Toca el balón. Viene Burns. Aaron Ramsey tiene el balón. Aaron Ramsey. Viene Fleming. Fleming. Tira. Tira. Nada. Gilles. Ah, qué buen partido. Estamos yendo. Mucha técnica. Mucha táctica. Increíble partido. Increíble partido. Ahí vemos a Burns. Finley Burns. Un tiro. Michael Benzoni. Ahora es el que no puede salir. Y Burnley mantiene ahí agazapado al Full City. Completamente asfixiado. Fleming. Fleming. Ramsey. Tiene Coyle. Bien. Recuperando Coyle de nuevo. Bellumi. Toga con Omur. Omur. Bellumi. ¿Dónde está Pandur? Pandur. Pandur la tiene Hughes. Cuidado que se equivocó Hughes. Cuidado que se equivocó Hughes. Cuidado que se equivocó Hughes. Fleming. Gol. No puedes darte esos lujos. No puedes darte esos lujos contra el Burnley. Se vio la novatez. Se vio la novatez. Pero cuidado que aquí está Gilles. Y cuidado que ellos también tienen con qué. Y cuidado que ellos también tienen con qué. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Cris de Día. Minuto 81. Difícil para Burnley salir de esto. Tendría que equivocarse de nuevo el Full City. Omur. 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 Medía. Y ahí está. Ahí está. Porque Medía es el líder de goleo. Estamos viendo. Estamos presenciando el Full City. Tiene todo. Tiene todo. Aunque es muy temprano. Es muy temprano. Pero tiene todo para ser equipo de primera división. Lo veremos conforme vaya pasando el tiempo. Pero vean. Ahí está Burns. Un jugador de 21 años. Tiene Michael Benson. Michael Benson. Pero ahí está Hughes. Y esta vez no se equivoca. Ahí está Coyle. Y se acabó. Y se acabó. Se acabó. Señoras y señores. Este es el full ganador. Gana 3 a 1 contra un Burnley. Burns. Un jugador que debuta en primera división. Y debuta con gol. 5 barridas. 5 barridas. 52 de posición para el Burnley. Pero ni así se pudo. Burnley. Billy Burns. Fue el jugador del partido. Un gol. 8.9 de calificación. Ganó el balón 5 veces. Lo que voy a hacer es. Bueno. Voy a tratar de jugar a todos los titulares. No. Avediga no puede jugar. Avediga está muy cansado. No quiero que se me vaya a lesionar. Se ha jugado muy bien. Los últimos juegos. Y sacamos a Melema. Vamos a ver cómo nos va. Y le ganamos. Muy bien. Doblete. Yo a Pedro. Y gol de Casey Palmer. 3 juegos jugados de Casey Palmer. Los últimos 3 juegos. Un gol anotado. Hay que mantener. Ojo en eso. Vamos a jugar este también contra. Contra el Portsmouth. No. Nos ganó el Portsmouth. Vamos a ganar el Portsmouth. Nos ganó el Portsmouth. Pero también el Leeds empató. Está bien. Hasta aquí la dejamos. Vamos a ver cómo vamos el día de hoy. Hasta ahorita. Vamos en. Vamos en segundo lugar. Estamos a 4 puntos del primer lugar. Que es Leeds. Que la verdad. Será difícil bajarlos de ahí. Pero será difícil para ellos bajarnos de aquí también. Ok. Van a ser. Vamos a ver. Vamos a ver.